El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 16 a 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, Miren, que yo los envío como ovejas entre lobos, por eso sean sagaces como serpientes, y sencillos como palomas. Pero, cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento, se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se revelarán los hijos contra sus padres, y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Me parece, al escuchar a Jesús hablándonos, me parece escucharlo en el eco de aquel director técnico cuando le dice a sus jugadores Cuidado, cuidado con aquel que es peligroso, es dañoso. Cuidado con aquel otro que es muy hábil y tienen que saber cómo pueden frenarle, cómo pueden desviarle de sus sagacidades. Cuidado con aquel otro que parece invencible, pero aunque parezca imbatible, van a tratar de frenarlo. Cuidado con descuidarse. Es decir, las consignas para estar alerta. Y es lo que nos acaba de decir el Señor. Cuidado, cuidado. Mire que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por eso hay que estar alertas para no dejarnos engullir de aquel lobo que a veces con apariencia suave va trayendo entonces el mal a nuestros corazones. a nuestra vida. Atracciones fatales que a veces se han dado al traste con tantas vidas hermosas. Pero por ello debemos también ser sencillos como palomas. Es decir, debemos ir por el mundo tratando, tratando de hacer el bien a todos pero sin miedo a nada ni a nadie. Aunque seremos odiados, dice el Señor. Ya lo estamos viendo. Hijos que matan a los padres. Padres que matan a los hijos. Vecinos que se matan. Correligionarios que se matan. Es decir, nos hemos vuelto intolerantes para el diálogo. Nos hemos vuelto asesinos del amor en la cantera de muchos. Y estamos llamados entonces a comprensión. Ahí sí, con sagacidad, con audacia, con fuerza, pero con la sencillez de la paloma. Es peligroso lo que hoy nos presentan tanto que solo brillan los que tienen musculatura o aquellos que tienen poderes especiales como aquella cantidad de héroes que nos presentan en películas. No. A veces el más sencillo es el que más llega a tu corazón. A veces el más humilde es el que logra romper la fiereza de una piedra. Es aquel que hace que las cosas cambien en la vida. Benúr, cuando vio a Jesús pasar con la cruz, dice estas palabras, su mirada hizo que el puñal cayera de mis manos y se fuera para siempre. Señor, que nosotros seamos trabajadores en tu reino, viviendo en el espíritu de tu amor, buscando siempre, haciendo el bien. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.